En el desierto de Tabernas, se encuentra un poblado custodiado por una monja. Extraños seres habitan en él. Adéntrate hasta las entrañas y supera todos tus miedos. Diez días de auténtico terror en el evento del año de Andalucía. Pasajes de terror, express escape rooms, conciertos, shows y muchas sorpresas más. ¿Te atreves a venir? Morte Nostrum Park